¿Algunos datos más? Sí, en la Galería Jorge Martínez. Ah, Jorge Martínez está por la calle Independencia y Belén, allí exactamente en la esquina, en la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de la Universidad de Guadalajara. También se encuentra aquí con nosotros Jesús Cruz, él está junto con todo un equipo al frente de un proyecto editorial electrónico que en nuestro medio y en nuestro contexto, en los últimos años ha empezado a cobrar cada vez más fuerza. Sí, este boom ya se viene dando desde los años de los 90, pero tuvo como un reproceso cuando se cayeron las industrias, digamos de alguna manera, de la información a través de los medios, pero está respondiendo actualmente. ¿Y cómo se llama y cómo surge el proyecto que ustedes están manejando? Bien, el proyecto que nosotros traemos se llama Panoptica, y bueno, tiene un sitio que es panoptica.net, es un proyecto de una revista virtual que contiene tres secciones básicas. Bueno, actualmente ya le vamos a anexar otras más, pero las básicas de inicio que tiene es escena, cada dos meses se cambia la propuesta plástica, y se invita a un pintor, el de actual, que lo puede usted consultar en panoptica.net, es esta pintora de una amplia tradición que es Rocío Cofín, de la familia Cofín, y bueno, también tiene una sección de literatura en donde buscamos que salga, cada que la renovamos, cuatro áreas básicas, lo que sería poesía, narrativa, ensayo y teatro principalmente. Y tenemos también una parte de escena que hacemos entrevista, creo, el de la danza, de la música y de lo que sería el teatro. En este número tenemos una entrevista al Marrocio Jiménez, a una artista panameña de televisión y de teatro, Alejandra Arauz, y también tenemos a otras gentes como a Cintia Yemina Segui de Mendoza, Argentina, teatro de Argentina, y tenemos pues las letras también de Leticia Cortés, y de algunas gentes más, tenemos una obra de teatro de una argentina de Mar del Plata, que por cierto es hija de Félix Gutiérrez, un contemporáneo y generador de lo que sería Argentores ahora sí que en su país, y el contemporáneo de Gardel, que es Patricia Heredia, que también trae una obra. Y así por el estilo tenemos algunas colaboraciones. Dentro del ámbito de la sección, la siguiente sección que nos faltaría sería diversa, allá borramos cuestiones de antropología, algunas cuestiones de sociología, e incluso algunas cuestiones de política. Hemos tenido la colaboración de gentes diversas, de voces diversas en esta sección, se incluye ahora sí que un artículo sobre la maestra Conti, que es de la Universidad de Hainz, que habla sobre la situación huixárica y los materiales que se están generando actualmente en México por parte de la Universidad de Hainz, y algunas cositas más por ahí. ¿Y cuál es el criterio y cómo se integró el equipo? ¿Cómo revisan, cómo suben a esta página la información? ¿Qué criterios de selección utilizan? Bien, básicamente buscamos propuestas que tengan que ver con cierta solidez temática. Actualmente, como te comenté, hay otras secciones, hay otras más por abrirse. Vamos a abrir una sección que se va a llamar Los Universitarios, para darle voz a los chavos de prepa y facultad que se nos han estado sumando, que nos envían sus trabajos. Y pues no podemos ponerlos al mismo tenor que un investigador de la Universidad de Hainz en la misma página, pero sí les podemos generar un espacio, pues, vinculatorio. ¿Cómo lo manejamos? A través de un consejo que lo integran Amado Pérez, en el marco Aurelio, perdón, Aurelio Amado Pérez, ya le ando cambiando el nombre al gran, Amado, y también está dentro del consejo editorial lo que sería Luz Balán, también tenemos a Pedro Barbosa, músico de la Filarmónica de Guadalajara, también tenemos a Rui, que es maestro de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, dentro del consejo, y tenemos a algunas otras gentes más que colaboran con el proyecto Panóptica. De su director está Rui, es Rodrigo Rui, dentro de lo que sería el encargado de la edición, está propiamente Aurelio Pérez, Amado Aurelio Pérez, y pues hay un servidor que es Jesús Cruz López, pues a cargo de lo que sería la dirección. Y si la gente quiere participar, ¿a dónde deben enviar los textos o los materiales para que sean sometidos a elección? Bien, se tienen que enviar a la página, bueno, la página es http.panóptica.net, ahí mismo vienen unos correos que son ediciones.panóptica.net y información.panóptica.net Muy bien, yo creo que no estaría nada mal que por ahí subieran algunos poemas de esta poesía insurgente de México porque no solamente es un aporte importante sino que como que encajaría muy bien en esto que no ha terminado de los festejos del bicentenario y del centenario porque dicen que nos vamos a ir hasta mil hasta dos mil veintiuno o algo así, ¿no? Ahora sí que este libro, revisándolo ahorita, trae cosas bastante interesantes. Veía uno de los experimentistas que él asurve, asurvió, 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 le caja. Y entonces es que es una de las grandes letras que van a los grandes aportes cuando los experimentistas plantean hay que tapar el sol de un sombrerazo arriba del mole guajolote, separan la realidad histórica de México con respecto al predominio que España venía ejerciendo a través de una serie de mecanismos de penetración cultural. Aunque yo tengo mi sospecha que eran unos hipócritas, tanto Maples Arce como Germán Lizar Subide, creo que eran unos hipócritas porque los patrocinaba el gobierno de Puebla y el gobierno de Veracruz y supieras que cachetonamente se la pasaban, así yo también soy revolucionario, ¿o no? Yo también. Gracias a quienes han comunicado con nosotros.